Gracias, Presidente. Tengo una segunda presentación. Este tema es un tema importante, pero también es clave que no perdamos de vista el Código en general. Es uno de los mil artículos que tenemos, importantísimo, así que quiero también referirme a otros temas en continuación de lo que ya dije el día de ayer. Pasemos, por favor. Hoy quisiera, Presidente, en estos pocos minutos que tenemos para la segunda intervención, pedirles que revisen conmigo lo grave que es equivocar una palabra o un término en un proyecto o en un código penal. No se trata de buenas intenciones, no se trata de coincidir en los diagnósticos. Hay un trabajo de técnica jurídica que hay que hacer, hay un trabajo de criminología que hay que hacer, hay un trabajo de dosimetría penal que hay que hacer y que lamentablemente no se ha hecho. Repito, se ha hecho mejor en el informe de la Comisión que en el del Presidente, pero permítanme mostrarles esto. Esto está en el informe que presentó el Presidente de la Asamblea Nacional. El informe dice, al iniciar el artículo 245, quien en su calidad de servidora o servidor público y en razón de su cargo se apropie, disponga o consienta en que otro se apropie, disponga, consienta. Esto también es principio de lo de peculado, no solo los embarazos ajenos. Pero entonces, quien en su calidad de servidora o servidor, lean al final del párrafo, tendrá una pena de 19 a 25 años. Luego hay cuatro párrafos más en el artículo y luego dicen las personas elegidas por votación popular, los representantes o delegados del Presidente de la República, otros funcionarios fiscales o municipales sigan leyendo hasta el final del párrafo y para ellos el peculado es de 3 a 5. En el mismo artículo está redactado así, en el proyecto de ley del Ejecutivo. Y estos son los tipos penales claves. Estos son los temas que más escandalizan a la sociedad. El peculado también, no la falta de respeto a la bandera. Entonces, leer mal un artículo, escribir mal un artículo es un problema. Esto está así, peculado para funcionarios públicos de 19 a 25 y para elección popular o delegados del Presidente de la República o de los alcaldes de 3 a 5 y lo dice el proyecto de ley presentado por el Presidente Correa el 12 de octubre del año pasado. Sigamos, por favor. Otra vez estoy tratando de pedirles que reflexionemos sobre lo delicado que es escribir un código penal. Este artículo, en cambio, está en el proyecto de la Comisión de Justicia. Un tema clave de discusión, cómo proteger los derechos de las mujeres y el derecho a una vida libre de violencia. No me voy a referir a eso, estamos conversando con todas las eleístas de este pleno en la intención de hacerlo de la mejor manera, la protección de las mujeres víctimas de violencia. Me voy a referir a la redacción del artículo. Ojo, un artículo que es de especial interés para todas nosotras y para mis colegas de la Comisión. Pero, ¿cómo termina escrito? La persona que por acción u omisión ejerza violencia física o psicológica sobre un miembro de su núcleo familiar será sancionado con pena privativa de libertad de seis meses a un año. Yo todavía tengo problemas en comprender la violencia psicológica por omisión, más todavía la violencia física por omisión, pero entiendo que la intención era abarcar todas las formas de violencia que existen en esta sociedad. Pero esas formas de violencia, la física, la psicológica por acción o omisión, tendrán de seis meses a un año. Pero si ustedes leen un poco más abajo, dice que si mediante la violencia, o sea, la golpiza ha sido de tal magnitud que provoca la incapacidad laboral de ocho días, yo no puedo ir al trabajo durante ocho días después de la agresión, ahí me van a meter presa de 20 a 120 días. O sea, la mitad que por violencia psicológica por omisión. Ese es el problema cuando aún con las mejores intenciones no se hace un Código Penal con técnica jurídica. Lo ha dicho Virgilio, toda la discusión sobre el populismo se está resignificando. Le resta un minuto a San Luis. Enseguida, presidente. Entonces, no digamos populismo, pero podemos decirle demagogia para resignificar lo que significa el populismo. Cuando uno con las mejores intenciones y con los mejores anuncios no redacta bien un artículo, es un problema de seguridad para los ciudadanos. Termino con la última diapositiva que les invito a leer, el de protección de árboles, el que hubiera derribado, mutilado, descortezado, comercializado un árbol, destruido un injerto. O sea, en el patio de mi casa, podar el árbol del patio de mi casa podría ser delito. No creo yo que nos van a meter presos a los ciudadanos ecuatorianos por esto, pero les estoy mostrando que casi raya en el ridículo un artículo con la mejor intención mal escrito. Y este está en el informe, el que sí está revisado y el que muchos de nosotros hemos dicho que es un mejor proyecto. Ahí está. Entonces, el derecho penal es una cosa delicada. No podemos hacer sobre esto ningún intento que no sea técnico responsable para que de verdad asumamos lo que esto significa para el país.